¡Suscríbete al canal! ¿Por qué menciono esta plataforma? Pues porque en ella vi una película que llamó poderosamente mi atención. Primero porque pensé que era de los 80s o 90s, pero grande fue mi sorpresa al ver que no es de ninguna de esas épocas. Segundo porque a pesar de tener muchas limitaciones, la película rápidamente se posicionó entre mis 10 películas de terror favoritas. Y no cualquiera entra allí. El día de hoy les hablaré sobre La Casa del Demonio o también conocida como La Casa del Diablo, una película de 2009 que le hace honor a su título. ¡Comencemos! A finales de 1980, Samantha Hughes, una joven estudiante, acepta un trabajo de niñera. El día que empieza a trabajar coincide con un eclipse total de luna y la joven observa algo extraño en los dueños de la casa. Poco a poco se va dando cuenta que quieren utilizarla para un ritual satánico. Lo bueno. La película se hizo en 2009, pero no lo parece. Indagando por internet me topé con la sorpresa de que el director de la cinta, T. West, optó por rodar la cinta con películas de 16 milímetros. Algo poco usual para la década en la que se encontraba. Y esto se debe a que el director quería que la cinta sea un homenaje completo al género de terror de la vieja escuela. No solo eso, T. West también fue el escritor y editor de la cinta. Lo que explica la soberbia mezcla de Zoom, cámara en movimiento y una historia que cumple con los tres actos del género slasher de la vieja escuela. Pues, la película inicia con la protagonista desesperada o motivada por algo. Eventualmente, eventos inesperados ocurren en su vida y la película culmina con una escena que deja más dudas que certezas. No solo eso, el desarrollo de la misma depende de los personajes que no son los típicos clichés del género, dado a que se empeñan por destacar. Tanto la protagonista como los villanos son memorables y como que te dejan con ganas de saber qué pasó con ellos después de la película. Pero de eso hablaré más adelante. Destaco el ambiente de la cinta. Para ser de 2009, sí que se esforzó por aparentar ser de los ochentas. Pues no depende de marcas muertas como se vio en Capitana Marvel o películas donde el protagonista se supone que está en el pasado. Aquí la actitud y la vestimenta de los personajes logran que pensemos que esta cinta es de los ochentas. Ya que los vemos con elementos propios de la década como Walkmans, teléfonos con ese icónico circulito y carros que en su momento eran lo último en transporte. La música es exquisita, tanto la que nació en los ochentas como la que se usa para ambientar los tétricos lugares de la casa donde Samantha desempeña su rol de niñera infortunada. No solo eso, por momentos algunas secuencias y escenas nos traerán a la mente momentos icónicos de cintas como Cementerio de Mascotas, El Resplandor, El Bebé de Rosemary, El Exorcista, Etocera, Etocera. No solo eso, la cinta tiene elementos entrañables del terror de la vieja escuela, ya mencioné el zoom y la cámara en movimiento, pero a esto le añadiré el título que se congela a inicios de la cinta y los créditos que congelan la última toma para eventualmente revelar a los responsables de la simpática película. Ya para culminar esta parte mencionaré que las actuaciones no decepcionan, que T. West hizo un buen trabajo luego de moderados éxitos y marcados fracasos, aunque claro, en los últimos años no hizo títulos memorables, pero esta cinta nos dice que cuando él se lo propone nos puede dar una gran cinta de terror. El doblaje fue decente, desafortunadamente no hay información al respecto, yo creo que el doblaje es de Venezuela, porque la voz de Samantha es similar a la de María José Estevez, voz de personajes como Perla de Steven Universe o Gwen de Drama Total, pero bueno, solo puedo decirles que el doblaje fue decente y que no es la primera vez que una película como esta no tiene información de su doblaje latino en internet, ejemplos hay muchos. Lo malo, la película es un buen homenaje para el género de terror antiguo, ya sea por el uso de elementos clásicos como el título que se congela o la inolvidable frase de que la cinta está basada en hechos reales, pero lo cierto es que la cinta no le va a gustar a muchos por el hecho de que es lenta con los momentos tensos. No veremos el terror hasta pasada la primera mitad de la película, y esto puede no ser del gusto de varias personas, de ahí a que la cinta no haya tenido tanto apego en los últimos años. A sí mismo, no hay muchos nombres destacables en el casting, tenemos a Joseph Indonahue como Samantha, pero lo cierto es que la actriz tiene pocos protagónicos recordables. Lo mismo ocurre con Greta Warwick, quien interpreta a Megan, la amiga de Samantha, Doom No Man, es un gran actor. Lo malo es que su época ya pasó, pues en su currículum encontramos roles previos como The Monster Squad, Robocop 2 o en el último gran héroe donde interpretó al mítico Reaper. De ahí su actuación en esta película es destacable, pero no lo suficiente como para hacerla atractiva. Lo mismo ocurre con Mary Burunov, y un poco con Dee Wallace, quien solo tiene pocos minutos en pantalla, pero aparentemente fue llamada para atraer al público de antaño gracias a su pasado como Screen Queen. No diré nada de la sacerdotisa deforme porque no hay información de su actriz. Eso sí, la película es de terror, pero más parece de suspenso con cada giro inesperado o ligeros plop twists. Algo bueno para los amantes del terror de antaño, pero algo tedioso para quienes esperan un poco más de movimiento o sangre. Pero al menos la película destaca más por su ambientado, el cual sobresale y nos recuerda a las películas de casas embrujadas donde no había necesidad de usar gente con guantes de cuchillas o muñecos diabólicos. Solo tenías que meter la idea de cultos satánicos o fantasmas y listo. El ambiente y la ausencia de ruido hará lo demás. Y en efecto, la película llega a incomodarte ante la ausencia de villanos, lo que es bueno para quienes aman el suspenso o los screamers bien hechos. Pero como ya dije, algo tedioso para los amantes del terror actual. Y sí, existen. Y no, no es que les gusten cintas de terror considerablemente logradas como Evil Dead o Midsommar. En síntesis, la película es fascinante de inicio a fin. Un buen homenaje al terror de antaño y más que un recordatorio de que el ambientado puede ser más aterrador que un villano slasher. Elemento que fue olvidado en estos años. Aunque claro, no es perfecta. El cast no es tan llamativo pero cumple. Sin embargo, si eres de las personas que está acostumbrada a cintas donde todo gira en torno a un asesino, sangre y muertes extremas, esta no es tu película. Dicho esto, la cinta tiene una calificación de 9. La calificación más alta que pueda recibir una cinta de terror moderna en el canal. Le daría menos pero si se dieron cuenta, los aspectos negativos son muy prescindibles. T-West le puso mucho empeño a la cinta. Y si dudan de lo que les digo, los invito a verla en Pluto TV. Si no me equivoco, la verán en su sección de cine terror. Les diría el horario exacto, pero no sale en internet. Sin embargo, estamos aún en octubre. Así que es muy probable que la repitan allí en estos días. Y si no la consiguen ver por Pluto TV, entonces búsquenla en DVD o Blu-ray. No la confundan con una cinta de nombre similar pero del año 2015. Ya sin más que decir, no olviden suscribirse al canal, likear el video y compartirlo. Eso me motiva a generar más contenido. No olviden seguirme en redes sociales para ver memes o datos curiosos. Y tampoco olviden activar la campana de notificación para que no se pierdan de mis últimos videos. Este fue su amigo El Sam quien les dice nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!